Hola, hola, hola. Mucho tiempo que no hemos hablado. Quería pasar para saludar, para decirles que estamos bien, estamos en casa. Y en específico, para las personas que han ordenado de nuestra tienda, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su paciencia. Nos estamos poniendo al día con las órdenes, pero tú sabes cómo es esto. Tú sabes, cuando tienes una nueva adición a la casa, todo es un poquito más complicado y uno anda así como que, ¿dónde estoy? Nos estamos poniendo al día con todas las órdenes. Muchas gracias por su paciencia y esperamos antes que se acabe la semana que viene y a estar al día con todas las órdenes. ¿Qué iba a decir? ¿Qué más? De nuevo, muchas gracias por su apoyo. No se olviden pasar por nuestra tienda. Si están interesados en algo, ahí está. Si quieres algo personalizado, también le podemos ayudar. De nuevo, muchas gracias por su apoyo durante este tiempo. Les queremos y regresaremos a nuestros en vivos muy pronto, si el Eterno permite. Bendiciones y nos vemos pronto. Bye.